¡Achicota, güey! ¡Achicota, güey! ¡Achicota, güey! ¡Como los del Roo! ¡Saludos, Parchetas! ¡A Juanito! ¿Dónde más? ¡Saludos! ¡A toda la banda 51! ¡A ver, Roo juega eso! ¡Frey, Frey! ¡Eso, es! ¡Vamos, Márquez! ¡Vamos, Márquez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Estilo! ¡Vamos! ¡Gana miércoles! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Yeah, I know you can!